Uno de los temas más candentes de la interterritorial que no estaba en el orden del día es la necesidad de facultativos a nivel nacional, porque no tenemos recursos humanos en ninguna comunidad para cubrir los puestos de trabajo. El plan de vacaciones, sabes que tiene dos problemas en nuestra comunidad. En primer lugar, todos los sanitarios también tienen derecho a vacaciones, lo cual disminuye el número. En segundo lugar, no tenemos en las bolsas de trabajo facultativos de reposición. Y en tercer lugar, que hay un gran desplazamiento poblacional, incluidos desplazamientos nacionales e internacionales. Hemos tardado un poquito más en hacer el plan de vacaciones, porque hemos tenido que hacer un gran esfuerzo para gestionar lo que es, os he comentado previamente, es decir, gestionar desde la interterritorialidad dentro de nuestro territorio. Es decir, hemos tenido que recurrir a solidaridad, porque si no, no podíamos cubrir la totalidad. Y aún así, habrá algunas plazas que se queden vacantes. Con el personal que dispongamos, optimizando los recursos y priorizando dónde está el ciudadano. Es decir, tenemos previsto atender las áreas limítrofes con la costa con el máximo de recursos disponibles y haciendo un planteamiento de sinergias. Es decir, en lugar de consolidar exclusivamente áreas departamentales, intentando sinergias interdepartamentales, de manera que hagamos un esfuerzo solidario para atender a la máxima población en las áreas con menos recursos, que en estos momentos van a necesitar por incrementos poblacionales que se multiplican por 10 o por 20, como sabéis perfectamente, el área de Torrevieja, el área de Peñíscula, etcétera, etcétera. Este va a ser el plan, individualizando en cada territorio y optimizando los recursos que disponemos. Gracias.